La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos años La Iglesia de Jesucristo de los Últimos años La Iglesia de Jesucristo de los Últimos años ¡Gracias! Alcemos nuestros ojos Se acerca su venida Se oyen ya los pasos El Rey que se aproxima La María aún nos queda De anunciar a pueblo y gente Que Jesús está volviendo Victorioso y triunfante Pronto vendrá, pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá Pronto vendrá, pronto vendrá Pronto Jesús volverá Pronto Jesús volverá Volverá Jesús, eres digno de alabanza Un himno histórico de los pioneros de nuestra región Cantado originalmente en alemán Las armonías de este himno Rememoran la composición típica de la época de los pioneros Y siendo una melodía sencilla Es fácil guardar su letra en el corazón ¡Gracias! 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 Amén. 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 Grande Señor tu misericordia, este himno tan tradicional y conocido es una insignia de nuestra iglesia adventista a nivel mundial. Su letra está traducida en una gran variedad de idiomas y es un reflejo de la confianza plena que tenemos en nuestro Dios. Amén. 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 Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana me muevas tu amor Nada me falta puesto como eres Grande Señor es tu libreidad Te llamo, Je, Mavkunamukenie Armelie, Stahishanti, Muje A Tua mão nos sustenta e nos guarda Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás Tu eres el Señor, eternamente fiel Cada mañana te muevas tu amor Nada me falta puesto como eres Grande Señor es tu libreidad Viernos tu eternidad Viernos tu eternidad Viernos tu eternidad La vida y las bendiciones Siempre derramas, Señor, sobre mí Tú eres el Señor, eternamente fiel Cada mañana renuevas tu amor Nada me falta puesto como eres Grande Señor es tu libreidad Viernos tu eternidad En otro tiempo más El 22 de octubre de 1844 Marcó un antes y un después en el comienzo del adventismo Guillermo Miller, ante estas circunstancias Escribió las siguientes palabras Aunque me chasquié dos veces No estoy aún abatido ni desanimado He puesto mi mente en otro tiempo Y aquí decido permanecer hasta que Dios me dé más luz Y eso es hoy, es hoy y es hoy Hasta que Él vuelva Mi mente puesto en un más allá Mi mente puesto en un más allá En un día sin igual En un día sin igual Permanecer Esperando ver Nueva luz que venga de Él El día es hoy, es hoy, es hoy Hoy hasta que vuelva Mi mente puesto en un más allá En un día sin igual En un día sin igual Escogí el camino estrecho a andar El camino estrecho a andar Porque sé que el tiempo cercano está Mi plegaria llegará Mi plegaria llegará Mi plegaria llegará El día es hoy, es hoy, es hoy, es hoy Hasta que vuelva el Rey Escogí el camino estrecho a andar El camino estrecho a andar Oh Señor Oh Señor, vuelve pronto Te ruego en oración Vi un rayo de tu gloria Y allí Y allí Anhelo estar El camino estrecho a andar Cuando aparecerá mi Rey Y trompetas mil con Él Y mi Cristo descienda en majestad Por los santos Él vendrá Los que duermen Los que duermen Se levantarán Se levantarán Y en el aire Le abrazarán Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él. Oh Señor vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá. En un día sin igual. No más noche. Nuestra esperanza está firmemente puesta en la segunda venida de Cristo. Y tenemos plena seguridad en su promesa de restaurar todo a su estado original sin pecado ni sufrimiento. Viviremos en un mundo renovado donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni oscuridad. Esta certeza nos da fuerzas y consuelo en nuestras vidas diarias mientras aguardamos con fe y esperanza la maravillosa promesa de una vida eterna junto a nuestro Salvador. Música 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 Música